de la comparsa religioso, tenemos a Andrea Pedraza de la comparsa orgulloso, tenemos a Luis Pinto de la comparsa fulano, tenemos a Adriana Cortés de la comparsa Lachas de Valle Grande, Jacqueline Macías de la comparsa Inocentes y también se acopla a Miguel, a Miguel Hurtado de la comparsa Socios de Valle Grande, el aplauso para todos y todos y también tenemos a Fabiana, coronado de los monarcas, como no, los monarcas siempre presentes en Valle Grande. ¡Fuerza comparsas! ¡Fuerza reinas! Hoy estoy aquí, tenemos a la reinita que está en pasarela todavía, Ángela Terraza de la comparsa religioso, Andrea Pedraza de la comparsa orgulloso, distinto de la comparsa fulano, Adriana Cortés de los guachas de Valle Grande, Jacqueline Macías de los Inocentes, tenemos también a Fabiana, coronado de los monarcas y a Dicaíl Hurtado de la comparsa Socios de Valle Grande, así como también la reina del carnaval vallegrandino, Doris García y por supuesto, nuestra reina, ella fue coronada, Raquel Ruman I.